Música Mamá, sé que me escuchas en el murmullo Siempre fue así desde los primeros arrullos Intuyo, que ya lo sabes pero concluyo Mi pecho rebalsa de amor y tanto orgullo Mamá, sé que recordas que te conté Que no importa cuánto vivas, sino para qué y por qué También sé que al dar la vida por el otro Ustedes nos parieron, lástimos a luz nosotros Y no se apagan las velas, estas palabras vuelan Se acercan y acarician ese pañuelo de tela Que hoy es símbolo en el mundo Y también fuego para aquellos tan derechos Tan humanos y tan ciegos Desde luego que estoy vivo en tu lucha ecuánime Desde las primeras marchas en esa pirámide Escúchame mami que vivo en tus penas Como Mari, como Esther, como Azucena Valió la pena, te digo más Hoy hay miles de personas que no dan un paso atrás Porque juntos encontramos la manera Si las vallas son muy altas conseguimos escaleras Así que digan lo que quieran Esos de siempre Las madres son rebeldes, locas, prepotentes Vencimos a la muerte, vencimos al verdugo Vencimos porque hay luz donde antes había un nudo Intentó pero no pudo perpetrarse el yugo Vencimos por tu voz cuando el pueblo quedaba mudo Y somos treinta mil almas que te escudan Por más que algún cobarde nos venga a poner en duda Por más que algún cobarde se atreva a golpearte Somos vida, somos paz, somos amor y somos arte Somos millones que respiran en tu ser Vivir es resistir porque resistir es vencer ¿Por qué tus manos sobran donde no hay salida? ¿Por qué tu corazón nuestro legado anida? ¿Por qué tu voz aún grita? Aparición con vida Porque derechos humanos son pan y comida Porque a mucha honra somos revolucionarios Una generación que se refleja en tus ovarios Que hablen los diarios, soy fiel a tu estilo Que se vayan a la mierda, sos la calle o sin destino Varios caminos, un punto en el que se chocan Amor por el que sufre y repudio al que lo provoca Mamá te amo y sé que me amás Tan distinta y tan igual a las demás mamás Cuando él manda más tortura junto al débil está siempre Qué placer es compartirte con tanta gente Y no, no hay celos, mi familia está completa Sos la madre de Argentina y del planeta Son 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 la madre de Argentina y del planeta